¿Por qué ustedes no entienden, los marcelistas no entienden, que es tan obvio que Claudia sea la candidata? Porque es la que siempre respaldó todo. Ya se puede criticar si está bien o si está mal, pero todo, 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 todo lo que hacía o hizo o ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo contrario, con tu candidato Marcelo, que en cuanto soltó el puesto y en cuanto lo empezaban a entrevistar, pues no se le veía muy López Obradorista y más bien coqueteando, sonriéndole a Cirito, López Doriguita, Adelita y una larga lista. ¿Qué casualidad? Y traigo el tema de la Ciudad de México ya para finalizar la entrevista con Víctor Hernández, creador, cofundador del portal Sendero del PEG, que los mismos que ahora apapachan a Harfush, los mismos medios apapachaban, consentían a Marcelo Ebrard. ¿No hay una lógica? ¿Por qué diablos apoyan tan, detestan a López Obrador? Ah, pero a Marcelito, a Harfushito... Ay, Julio, te hace falta hacer un poco de investigación. O sea, dime tú, ¿por qué apapachaban...? Te respondo dos cuestiones. Primero, respóndeme, ¿por qué apapachaban a Marcelo? Los Ciros, los Dorigas, los Sirian, los Rivapalacio, ¿por qué lo apapachaban? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues antes de la elección, antes de que se diera la encuesta. ¿De cuál? La última encuesta, antes de que fuera la encuesta final de Morena, cuando era la pre-campaña, Chavos, ya casi por rista, Rivapalacio, Ciro, López Obriga, apoyando a Marcelo. Pero dándole con todo a Claudia. O sea, ¿cuál es la lógica tuya? ¿Por qué querían a Marcelo si se dicen anti López Obrador? ¿Cuál era la lógica de ellos? ¿Qué le veían a Marcelo? Lo veían muy de izquierda y por eso, oh, no vamos a apoyar a un candidato mucho más de izquierda. No, 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 no. A ver. A ver. No, no, no. ¿Por qué lo apoyaban? Estaban atacando a Claudia, entonces debe de haber algo bueno con Claudia. Pues que no era entre comillas, lo estaban apoyando. Pero esa es una falacia. Ok. ¿Por qué lo apoyaban? Es una apelación a la autoridad. O bien, es una apelación al hombre de paja. ¿Por qué lo apoyaban? ¿Por tú? ¿Por qué en tu lógica? ¿Por qué de repente les dio por apoyar a Marcelo o a Brad? A pesar de que son... Me da enteramente igual. Esa es mi respuesta. Me vale como tres kilómetros de auténtica riata. Ah. Para que quede claro. No hay nada de... Enteramente igual porque yo ni los leo ni los topo y me vale mucha madre lo que digan. No, pero para un análisis... Lo que digan ellos, me tiene sin cuidado. Para mí lo importante son los resultados que dio uno contra los resultados que dio otra. Nada más. Si ya alguien más se le quiere trepar o no sé qué, porque qué curioso que hoy muchos panistas como Rommel Pacheco, ahora ya son claudistas. Ahora ya están en Morena. Ahora los que antes atacaban a López Obrador, estando en el PAN, ahora ya quieren ser candidatos de Morena. Mira qué cosa más. Como sucedió en el 2018 con Germán Martínez, con Lili Tellez, con Gabi... Exacto, exacto. Pues arribistas siempre van a existir. No por ello, porque Germán Martínez, porque Napoleón Gómez Urrutia, porque Lili Tellez estaban apoyando a López Obrador en el 2018. Ah, entonces López Obrador, no voy con López Obrador. Pues esa lógica... Te acabas de responder a ti mismo, Julio. Entonces, es que es tu lógica, porque como lo están apoyando los Rommel Pacheco y varios arribistas, entonces no apoyo a Claudia Sheinbaum. Yo te dije, el que estén apoyando a Marcelo Ciro, etcétera, etcétera, no es problema para mí. Y me acabas de dar la razón, porque estás diciendo que el que Germán Martínez haya apoyado a López Obrador, no es causa para dejar de apoyar a López Obrador. Así es. Ok. No, a lo que voy. A lo que voy. Quiero que le hiciste el candado y ni cuánto te diste. No, no. Es que mis argumentos son tan sólidos que no me lo has podido responder. Respondiste, es que como no los veo ni los escucho, nada más faltó que vinieras. Pero no sé cuál es la lógica que los grandes medios corporativos, los comunicadores que ya no tienen las mismas audiencias, pero sí tienen todavía el dinero, no del gobierno, sino de capital privado, en el caso de Ciro Gómez Leiva, imagen, están en el negocio de los hospitales, el financiado está en el negocio de las prisiones. Todos estos medios apoyaron sus columnistas a Marcelo Ebrard. ¿Tú crees que por buena fe? Ah, entonces el que Carlos Slim esté apoyando a Andrés Manuel. No, no, pregúntame. El hecho de que tiene concesiones para los trenes que está haciendo en el sur Andrés Manuel, ¿eso ya es para descalificar a Andrés Manuel? No, pero es para descalificar el oportunismo de Carlos Slim. El señor quiere su lana. Y eso entonces, otra vez me das la razón. Me estás diciendo, no, 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 el problema es el oportunismo de este señor, no Andrés Manuel. Pues es lo mismo con estos que están apoyando a Ebrard. No, pero es que no me estás respondiendo. No me respondes a la razón. Pero eso no cambia el hecho de que Ebrard haya tenido mejores resultados que Claudio. Ok, tú, o sea, según tú, tu lógica es que lo apoyan estos anti-4T, anti-López Obrador, apoyan a Marcelo Ebrard porque Marcelo Ebrard fue mejor gobernante. ¿Ese es tu razonamiento? No, mi razonamiento es que siempre van a apoyar al que crean que les va a dar mejores resultados a ellos. Ah. Una cosa es que lo crean y otra es que se cumpla. I rest my case. Veían en Marcelo a regresar a las prebendas a los grandes negocios. Lo acabas de decir. No, no. Y ahí está. Tenían la chaqueta mental de que iban a tener derecho de picaporte para ir a pedir contratos con Marcelo. Ahí veniste la razón. Cosa que no va a ocurrir. Gracias por darme la razón. Veían en Marcelo a un posible títere. ¿Qué 50 años fue con Marcelo Ebrard? Segunda.